Todos los jugadores están de la mejor forma, entrenando a full, sabiendo que tenemos un partido importante el domingo, así que esperemos dejar todo. Ahora girar la página y a pensar en lo que se tiene, bueno, ya trajeron un punto importante de Santiago, ¿no? Sí, seguro. Siempre y cuanto de visitante no se tiene que perder, siempre se tiene que sumar de visitante. Lo ideal sería de tres, pero bueno, este punto no sirve, bueno, pasó ese partido, ahora tenemos un partido importante de local y bueno, ya pensando en Ginesia Entre Ríos. Una de las ventajas es que le toca mucho partido de local ahora, ¿no? Sí, tenemos dos, pero bueno, el primero es Gimnasia y bueno, pensando partido a partido en Gimnasia y sabiendo que hay que estar atento a los 90 minutos. ¿Qué se sabe de Gimnasia? Bueno, es un equipo difícil, se sabe algo, pero nosotros nos preocupamos por juventud, sabiendo que por juventud tiene que ser protagonista y tratar de hacer lo que nosotros queremos.